Hola gente de YouTube, hoy vamos a aprender cómo restablecer, cómo restaurar un teléfono marca Samsung el cual está muy lento, todo se traba, tiene virus, entonces vamos a darle una buena reseteada para que quede funcionando adecuadamente tengan en cuenta que este proceso es para darle mantenimiento al sistema propio del teléfono también tengan en cuenta que este proceso pues va a borrar todas las cosas de su teléfono ¿sale? así es de que están advertidos bueno, en mi caso no tengo cosas importantes, vamos a dejarlo a valores preterminados entran aquí al engrane, este método lo pueden hacer prácticamente en cualquier teléfono de cualquier otra marca yo lo estoy haciendo en un teléfono Samsung aquí nos vamos a desplazar, nos vamos aquí a sacar el dispositivo o acerca del teléfono, depende de su menú y vean está súper lento, nos vamos a desplazar hacia la parte final yo lo hago en este teléfono gente en el Samsung Grand Prime, aquí está me voy a regresar entramos aquí a la opción realizar copia de seguridad y restablecimiento en algunos teléfonos bueno, me voy a regresar un poquito en algunos teléfonos se van aquí acerca del teléfono y en la parte final ahí les aparece la opción de restablecer ¿sale? en los modelos más actuales entramos aquí en realizar copia de seguridad entonces marcamos estas opciones le damos en restablecer teléfono nos desplazamos, aquí nos dice la advertencia que todo se va a perder, todo se va a borrar y no para recuperarse, le damos en restablecer teléfono, eliminar todo y listo gente, en unos segundos el teléfono se tendrá que apagar, se tendrá que reiniciar y a la vez pues se va a borrar, se va a resetear completamente quedando una vez que termine como nuevo tengan en cuenta que el teléfono se apaga y vuelve a arrancar a iniciar va a demorar unos 10 minutos en iniciar es normal, ya que el sistema de Android se está descomprimiendo aquí hay que esperar puede demorar un momento en dar el comando aquí ya lo estoy tocando yo pero de repente se va a apagar y se va a resetear puede demorar hasta un minuto, dos minutos, no se sabe como el teléfono se apaga y un momento comenzará a borrarse, iniciarse y quedará como nuevo bueno gente, si les fue de utilidad de este video tutorial no olviden suscribirse al canal, animo